Abrogación del Código Penal, el tratamiento en el Senado volvió a enfrentar a oficialistas y opositores con discursos subidos de tono. Sigue la búsqueda, la policía de Brasil está muy cerca de Eliott León, principal sospechoso del doble asesinato de Jesús y Carla. Respeto al voto, el CONADE seguirá movilizado exigiendo que se respete el 21 de febrero. Minimizan el alejamiento de la COP. Fuera de la norma, es larga la lista de locales nocturnos clausurados que siguen funcionando. La delincuencia aprovecha la situación. Conducción peligrosa, en la zona de Rosas Pampa hallaron a un conductor en estado de ebriedad que llevaba a toda su familia. Ganes en el alto, el problema se sale de control. La alcaldía decidió realizar operativos para controlar los brotes de rabia canina. Panorama internacional, un tribunal de apelación confirmó la condena por corrupción al expresidente brasileño Lula da Silva. En China, 1.500 trabajadores lograron construir una estación de tren en tan solo nueve horas. En deportes, duelo entre paseños y cochabambinos. Bolívar recibe a Visterman en el Siles con equipo completo, mientras el Tigre visitará a Aurora. Fútbol internacional. Por los cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid quedó eliminado tras perder como local frente al Leganés.